Bajo tu cielo crecí, y hoy este cantar te lo entrego a ti, mi lindo San Mateo. San Mateo, Capiltepec, querida tierra donde nací, adornada de fresnos y guagales. Aunque lejos me encuentre de ti, nunca yo te olvidaré, tus mujeres provincianas de dulce sonreír. Y tus callecas tan lindas, cercadas y organas, tu templo es maravilloso, es una joya colonial. Ahí se encuentra San Mateo, el apóstol patronal. Oh San Mateo, qué lindo eres, rinconcito oaxaqueño. De bellas mujeres, Tlapiltepec, qué hermoso eres, rinconcito oaxaqueño. Como te quiere, humildemente yo te canto, con cariño y admiración. Oh San Mateo, qué lindo eres, rinconcito oaxaqueño. De bellas mujeres, Tlapiltepec, qué hermoso eres, rinconcito oaxaqueño. Como te quiere, humildemente yo te canto, con cariño y admiración. Amén. 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 Amén.